muy buenas a todos bienvenidos una semana más al canal vamos a hablar en este vídeo de algo tan sencillo como aitor cómo haces para que crezcan más rápido las gambas es posible que crezcan más rápido hay algún truco hay alguna cosa que podamos hacer nosotros en casa pregunta que me repetís mucho así que vamos a intentar explicarla no os perdáis el vídeo como siempre os digo acordaos suscribiros al canal y activar la campanita que si no nos enteráis de estos vídeos de sorteos estamos haciendo últimamente todos los meses y más cosas es una pregunta muy recurrente es una pregunta que soléis hacerme tanto en los comentarios de los vídeos como en privado aitor y cómo es posible que te crezcan las gambas tan rápido pues no es nada especial y no hay ningún truco detrás simplemente simplemente hay un poco de trabajo continuo voy a explicar un poquito el porqué del trabajo continuo por un lado yo creo que más una más de una vez hemos estado hablando sobre todo de las condiciones que las gambas pueden necesitar y crear esa estabilidad tan canso tan canso que suelo ser siempre repitiendo lo mismo pero es que no hay más clave que ser constante en las cosas entonces últimamente en todos los vídeos que hemos estado haciendo que se está poniendo en el canal sobre los cruces genéticos se puede ver de una forma de más muy cronológica como han ido creciendo las gambas desde que la hembra está ovada hasta que te soba los meses que tardan en ir creciendo poco a poco esa cría hasta que ya la vamos viendo más adulta y vuelve a ser fértil o sea que hay una cronología muy bien controlada que se puede ir unos días una semana no estoy tardando mucho en hacer los vídeos para que realmente podáis ver el tiempo que de verdad tarda un animal en criar para que no nos cuenten milongas a esas alturas de la vida porque al final la naturaleza es la naturaleza y tiene unos procesos que no podemos saltar nos podemos acelerar ciertos procesos se pueden podemos activar su metabolismo acelerarlo se puede podemos forzarles a hacer cosas que no deberían de hacerse se puede a mí no me gusta ya cada uno cada uno en su casa tiene que hacer lo que mejor considere yo sigo pensando que son animales que tienen que vivir y no estar sobreviviendo a lo que la mano del hombre haga con los animales dicho esto todo se puede hacer no sé yo no he usado químicos no he usado productos que aceleren un cambio de una muda no he usado productos para hacer que el animal se ponga como si fuese hulk no no para nada y además no lo he usado nunca y nunca es nunca entonces qué es lo que realmente hago o qué es lo que realmente utilizo pues una buena alimentación unos controles unos cambios de agua una estabilidad en la temperatura y ser constante ya está y todos que siempre es lo mismo si es que siempre es lo mismo y por eso yo estoy contento con lo que yo hago al igual que otros estarán contentos con sus métodos de trabajo pero esto es así es que el animal no tiene por qué cambiar de muda porque nosotros metamos un acelerador un producto que vaya a poner a los machos más activos si la hembra no está aprobada y si la hembra no tiene que cambiar en ese momento de exoesqueleto porque no le toca porque no ha crecido es que por qué porque vamos a forzar la naturaleza algo que ni siquiera una hembra está preparada para procrear estamos forzando la estamos activando a los machos es que hablo de hace diez años ya empezamos con productos de marcas muy conocidas que vendían eso vendían y la gente lo probaba pues yo lo he probado y a mí me funciona yo lo he probado y a mí no me funciona yo no lo llega a probar y no por nada sino porque desde hace más de diez años mi chip no era ese y es lo que ahora pues en estos vídeos os los voy contando existían y no sé si siguen existiendo en el mercado no ahora mismo no lo sé porque no los he buscado o sea directamente hace muchísimos años que esos productos es que deje de valorarlos en todos los aspectos entonces es que no sé ni cómo qué ejemplos podría poner pero yo creo que sencillo o sea si no hemos aprendido a andar no podemos empezar a correr si un animal no está preparado para no sé para procrear pues porque a un macho lo pongas a tope de revoluciones no hace otra palabra no sea que youtube me lo cape si ponemos a un macho a tope de revoluciones y está estresando a las hembras que no están preparadas porque sabemos que las hembras se agregan una feromona cuando cambian el exoesqueleto si tienen ahí los machos en una pared que no pueden pasarla y la hembra está sufriendo el ataque de los machos que creéis que es favorable a las hembras que no es favorable que coincide en ese momento que la hembra ha cambiado de exoesqueleto que está ovada hemos echado el producto y no sólo un macho sino que todos los que hay en el acuario van a por las hembras a tope uff pues bueno pues eso y cada uno tiene que valorar las cosas yo no puedo ser más claro entonces para mí cuáles serían realmente mis técnicas para hacer que el animal crezca tenemos que decir que también lo hemos dicho o os lo digo hay especies estoy mandando allá porque están las taiwán hay especies que su tiempo de maduración dentro de las hembras es más largo un poquito más largo al igual que el crecimiento del propio animal en este caso las taiwán sí que es cierto que tienen un crecimiento un poquito más lento bueno pero eso no es malo simplemente es más lento el resto pues esto es como muchas veces algunas preguntas que me hacéis no he analizado todo a milésima porque realmente es complicado porque realmente un estudio de estos lleva mucho tiempo hay que estar detrás de imaginaros una sola especie y tenerla controlada perfectamente con todas las variables las posibilidades que pueden existir y yo no lo he hecho no me ha dado para ello porque realmente necesitas una dedicación exclusiva a solamente eso muchas anotaciones muchas pruebas desde el tiempo que tardan en innovarse de sobar se a la milésima a ver cuánto ha crecido si podemos más o menos verlo tener una sola una sola gambita cría a ver el tiempo que crece todas no crecerán igual lo que os digo hay especies que dicen más rápido y otras veces menos menos rápido entonces bueno que veis que que el estudio en sí es algo muy generalizado que es lo que yo siempre trato de explicados desde mi forma sencilla desde mi experiencia y nada más nada más entonces lo dicho que trucos o qué es lo que yo hago cuando hemos visto esa evolución en los cruces genéticos en los proyectos que os pongo en el canal pues realmente por ciento si no los conocéis os dejo aquí el enlace para que podáis verlo el tema de los proyectos genéticos qué es lo que hago cuando hay una cierta cantidad de gambas cuando hay también como decirlo una necesidad de poder nutrir las un poquito mejor os he enseñado ya algún vídeo en este caso de los productos de la línea alimentaria que tenemos aquí nosotros mismos y es una línea alimentaria que compagino absolutamente con todo con todo todos los días os he dicho en el vídeo que se enseña de la alimentación os explicaba que algún día dejaba de fiesta y es cierto que ahí no explique que dejaba algún día de fiesta para cuando realmente tenemos pocas gambitas y porque tenemos mucho alimento dentro del acuario y esa es una de las primeras claves el que hay alimento de forma natural dentro del acuario porque aunque a mí me gusta esta es la primera de las la primera segunda clave el que hay alimento continuo dentro del acuario con el verdín y por ejemplo hojas de terminal ya lo considero muy importante la segunda es nuestra propia alimentación la que vamos variando día a día y la tercera clave es darles de comer dos veces al día insisto en que esto es un poco una forma temporal hasta que las crías salen adelante porque cuando hay un boom y creo que además abajo por ejemplo en las neocardinas en las horas si que hais visto algún vídeo en el creo que lo puse lo puse en las redes sociales como siempre ha habido durante esta semana y media dos semanas hacia atrás estamos a marzo del 2021 ha habido una explosión de crías importante están las hembras sobadas y han explotado han explotado antes sobado las hembras y están todas las crías por ahí revoloteando por todo el acuario esas crías necesitan estabilidad y necesitan buenos nutrientes entonces yo se los estoy proporcionando de forma natural con el verdín con musgos y con la hoja de terminal ya para que siempre haya unos alimentos en el acuario pero lo que hago es potenciar un poquito la alimentación que lógicamente la hoja va a carecer que el agua no tiene que el musgo no tiene que el verdín no tiene o sea potenció aquello que de forma natural tenemos y que de forma natural no nos ofrece y es lo que hago por la mañana un alimento por ejemplo me debe igual darles vegetal las pastillas de vegetal por la mañana se las echo incluso parto la pastilla he hecho un cuarto o media pastilla dependiendo la cantidad de animales que hay y la otra media pastilla las polvoreo la rompo y la espolvoreo por la superficie con lo cual llega todo el acuario y ya están las crías comiendo de esa comida en el filtro de esponja primera clave más la combinación de la comida por la noche me parece importante y además justo o casi antes de apagar las luces en ese mismo periodo que se van a apagar las luces vuelvo a introducir alimento porque lo de apagar las luces o con luces encendidas para mí el animal para mí las gambas la el exceso de luz puede generar un pequeño estrés puede estar más escondidas en según qué momentos y la luz veo que no no actúan igual entonces pienso que introducir justo la comida cuando se va a apagar la luz bueno pues esa tranquilidad de no existir depredadores puede que también animales se encuentre más cómodo y no tengas ansiedad de ir a comer qué hago entonces pues por la noche lo que hago es introducirles el pudín el pudín es un alimento súper completo entonces ese alimento ya sea en bolita o en un churro cuando lo preparo y lo he hecho dentro del acuario como también lo que hace es es muy curioso porque primero que hay las grandes lógicamente van a comer porque enseguida lo hace que lo huelen y se acercan a la comida pero según van comiendo las gambitas grandes con las patitas lo que hace es crearse como una película de alimento que se va desprendiendo y eso hace que también por el acuario vayan dejando partículas de alimento las crías durante las primeras semanas no suelen ir a competir con la comida y están generalmente siempre quietas en los filtros de esponja de modo que ahí es cuando realmente si nosotros queremos potenciar un poquito la alimentación tenemos que darles un alimento que les llegue hasta allí porque las grandes ya lo saben pero las pequeñas no lo saben y es básicamente eso lo que acabo de explicar alimento por la mañana parte en pellet o parte en pastilla y parte espolvoreado y luego por la noche alimento con el pudín esas son las primeras claves en cuanto a mi alimentación hay que decir que las pastillas o el pellet se puede llegar un poco a machacar pero también les doy un alimento también lo mezclo un alimento que ya es en polvo que es el baby porque tiene un porcentaje de proteína más alto la proteína no es exclusiva y necesaria y que sea el único alimento a darles no lo es necesitan una base de alimentación más completa por tanto basarnos sólo la alimentación en proteína no es bueno puede tener problemas con el exoesqueleto o en las mudas puede tener problemas no digo de malformaciones pero una alimentación basada exclusivamente en proteína no es muy correcta vamos ahora con otra pequeña clave otra clave que yo creo que está dentro de lo que hemos estado explicando en el canal continuamente lo de la estabilidad por supuesto de la estabilidad del agua con las sales que sea un agua lo más limpia posible que no tenga alteraciones eso va a provocar que no tenga un animal que estar luchando contra primero vamos a decir enfermedades infecciosas que pueden entrar que con los cambios de parámetros pueden estar luchando contra ciertos patógenos entonces todo lo que sea un agua limpia un agua de calidad va a hacer que el animal pues tenga la energía suficiente para crecer y no para estar luchando con enfermedades por eso muchas veces todo lo que sea proteger desde la base que es el agua siempre va a ser bueno pienso que va a ser importante perder un poquito de tiempo ese aspecto así que lo que os digo siempre la calidad del agua en cuanto a estabilidad que sea un agua de calidad y luego con nuestras sales o con nuestros procesos normales para que ese agua sea lo más estable posible no somos perfectos no somos tímicos somos aficionados a la acuariofilia y tenemos que entender que no es necesario ir así a la milésima que oye me ha subido 159 ppm pero me dijiste 150 que no que de verdad que no lo insisto muchas veces no os preocupéis por esas cosas no es necesario ser tan perfeccionista con los animales hay que entender sus necesidades pero hasta ahí vamos con otra clave temperatura cuando hablamos de necesidades de nuestros animales qué temperatura qué rangos en qué factores están mejor más arriba más abajo lo hemos hablado también en muchos vídeos creo y esto es lo del tema de existen trucos para el bueno una mayor temperatura hace que el metabolismo del animal se acelere al igual que por ejemplo los acuarios se introduce también el co2 en botellas de extintor o en abonos o en pastillas y demás hacemos que el metabolismo que su energía ya sea la planta o sea el animal requiera de más consumo de energía propia y por tanto tengamos que alimentarlos más porque claro nos lo están demandando si tú te vas a hacer un deporte y no te alimentas bien pues seguramente tendrás un bajón de azúcar o tendrás algún problema y tienes que alimentarte de forma correcta pues esto sí que es un símil muy parecido la temperatura lógicamente hace que el metabolismo aumente claro aún aumentamos temperatura podemos tener problemas con la oxigenación también lógicamente la vida del animal se acorta estamos haciendo que crezca antes de tiempo y estamos haciendo que sea que si no se alimenta bien pueda morir por falta de alimentos por una mala nutrición porque está veis volvemos otra vez a lo mismo es necesario hace falta cada uno hacer lo que consideráis para mí la temperatura idónea 23 25 y es lo que generalmente yo ya hace años que quité los tengo algún termo calentador en algún acuario creo que en todos estos de aquí atrás se hicieron últimos no hay ninguno y en los más antiguos sí que están dentro pero yo lo están sin conectar digo creo porque como tengo lo que es la zona el espacio de trabajo aclimatado pues realmente es en ese caso está automático está puesto para que se regula la temperatura sola y no me preocupo la temperatura del agua porque sé que si la sala está más o menos a unos 23 24 grados pues el agua puede rondar una temperatura parecida y la tengo todo el año o sea en verano y en invierno lógicamente en verano pues podrá subir porque la temperatura el calor es generalizado pero más o menos no no suelo tocar mucho el tema de la temperatura durante el año no lo tocó dejó fijo el aparato se apaga se enciende solo está unas horas durante el día se apaga por la noche y se acabó esto es lo mismo muy poca temperatura aletargados entonces crecen más lentos metabolismo cambia la actitud la movilidad están más despacito hacen las unas más despacio a mayor temperatura no es que vayan a estar esprintando no es que vaya a verles que pasca un fórmula 1 dentro del acuario pero sí que a mayor temperatura el metabolismo les cambia hace que también crezcan un poquito más rápido pero insisto tenemos acompañarles una buena nutrición si no no vamos a hacer nada así que otra pequeña clave si la temperatura puede ayudar con un termo calentador durante muchos años use termo calentadores pero que había empecé con eso y no fue mal es más la reproducción iba muy bien igual que puede ir ahora pero ahora al tener la temperatura un poquito más baja se nota que el crecimiento va un poquito más despacio me preocupa a nivel personal en absoluto porque al final estoy haciendo que el animal crezca a un ritmo normal a un ritmo que él debe de crecer con esa temperatura estable y que vaya creciendo conforme le vaya pidiendo la naturaleza un niño de cuatro años no le puedes pedir que esté subiendo un monte igual no puede si ya tiene igual ciertos años pues ya tiene otra agilidad otra fuerza y puede aguantarse a su vida el monte pues realmente esto considero que es igual forzar al animal creo que no es lo más apropiado entonces bueno pues a los animales también están sanos no tienen enfermedades van creciendo a su ritmo y estoy muy contento en ese aspecto pero que sepáis que bueno subir la temperatura aumenta el metabolismo y lógicamente acompañado de una buena alimentación puede ayudar a que crezcan un poquito más rápido tan sencillo verdad no estoy explicando nada nada raro nada extraño alimentación unos buenos pasos unos buenos cambios de agua que controles desde la base lo que estáis haciendo pequeñas claves esas pequeñas claves pues a mí insisto son más de 10 años entonces la quise coger de alguna manera medianamente temprana esa noción y estoy súper contento de verdad que cada uno tiene que valorar lo que quiere hacer si quiere disfrutar de los animales o quiere dedicarse a otra cosa pero realmente es que no puedo decir de otra forma mi forma es esta mi forma de actuar con los animales o de intentar que estén bien es mi máxima prioridad de que estén bien que no tenga que estar pensando en hacer ciertos tratamientos que os pasan muchas veces se comenta y también en el grupo de whatsapp pues es que me han salido tal 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 porque han llegado de este modo pues los controles que cada uno valoramos como tenemos que tener los animales pues puede ser diferente o las prisas con la que queremos hacer algunas cosas pues puede afectar entonces no es mi método no es mi forma mi forma es esta y es lo que yo trato de explicaros cómo sigo haciendo las cosas después de tantos años y después de haber metido la pata tantísimas veces y que la seguiré metiendo lo tengo clarísimo porque no siempre se acierta y siempre hay cosas que se nos escapan siempre hay muertes que por muy muy bien que estás haciendo todo puedes encontrar cosas que dices ostras y que le ha pasado este animal que estoy haciendo mal tengo los parámetros bien no os preocupéis que esto pasa que es que es normal son animales no tienen por qué aclimatarse bien ha podido sufrir alguna cosa esporádica y sí y mueren y nos fastidia muchísimo pero hay que pensar que si hacemos las cosas bien no tiene por qué pasar nada así que bueno chicos sin más acordados como os digo que se ha dicho al principio del vídeo suscribiros al canal dejar vuestros comentarios me encantaría de verdad que comentéis en los vídeos que os parece que hacéis diferente hoy hay torpos yo cambio mirate cambio el agua todos los días no sé cuánto tanto por ciento de así me encuentro el agua siempre venga animados de verdad dejar los comentarios en el vídeo vamos viendo un poquito lo que también vosotros hacéis que estáis viendo los vídeos estáis cada vez más suscribiéndose al canal pero quiero veros quiero que participéis quiero que seáis parte de esta comunidad al igual que os digo que os acordéis que tenemos grupo de whatsapp de instagram de facebook estáis está todo abierto para que podáis entrar y participar en la comunidad chicos muchas gracias y hasta el próximo vídeo